La solicitación pública número 01 del 2018 por el término de 5 años para la concesión para la explotación del Camping Río Azul con anexo público que a través del dictamen de la Comisión de Preacudicación creada en el artículo 3º de la ordenanza 8018 se deja constancia que todo acto que procedió a la presente norma se encuentra encuadrado el procedimiento legal de llamados a licitación que se llevó a cabo. Por ello, ordenanza. Artículo 1º. Adjudíquese la explotación del Camping Río Azul con anexo a provincia al señor Ramón E. López y Fernández, DNI, 13.776.432 en un todo de acuerdo con el cliego de bases y condiciones que forma parte del llamado a licitación pública número 01-2018 de la ordenanza 8018. Artículo 2º. Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a firmar el convenio correspondiente a fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza. Artículo 3º. Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, al señor Ramón López y Fernández. Publíquese, cumplir archivo y se firma el concejal Daniel Cortés. El concejal Cortés tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en principio, como bien se decía, por secretaría, rey, por secretaría, es dar cumplimiento a Catorgar y con respecto a su tema ya bastante, digamos, ya por unas complicaciones que venimos hace ocho años, un patrimonio de parte del, digamos, que es el municipio, que teníamos la posibilidad de, bueno, de tenerlo, someterlo realmente a lo que corresponde, que es el que se llamaba la licitación pública. Yo voy a entrar en un cárter, lo que trabajamos con el concejal muy bonito. Yo voy a entrar en un cárter, lo que plantea, de cierta manera, algo innovador, y, bueno, por otro lado, era, de cierta manera, una concordancia con lo que se pregonó siempre, en la Carta Orgánica, en la Carta Urbana Ambiental, en el Concierto Ecológico, en el Concierto Medio Ambiente, también. Era un poco, si bien había una, hay, en cierta manera, una, el planteo es de que el municipio, donde somos un municipio ecológico, nosotros, en más, muchas veces vamos en deprimiento con respecto a esa normativa. Entonces, de esta manera también, el pensar de que, con el agradecimiento, el desarrollo, con la tecnología y, sobre todo, con la energía alternativa, entonces, que tengamos la posibilidad de ir mejorando, e incluso desde el mismo municipio, dando el punto de vista inicial con respecto también a dar entendimiento con la norma, porque si ahora también dejamos nosotros, lo vamos dejando como una cuestión de letra muerta, la normativa que vamos creando. Días atrás, teníamos la posibilidad de aprobar una iniciativa de la Cercera Escandizo, que no hubiera esta historia. Entonces, creo que esto es importante, también, de lo que no hay en vigencia, y donde va a ser, es mejorar, digamos, el cuidado del ecosistema, pero a su vez también con los, con los biodiespectores, cuidar las napas preáticas, a lo cual nosotros tenemos, las tenemos bastante contaminadas. Los últimos, los últimos, los yavenes que han habido con respecto al tema de la toma, la excepción de muestras de agua, es preocupante, es realmente preocupante, porque a su vez también tenemos, nosotros no tenemos la posibilidad de tener el 100% de agua corriente, potable, para el consumo humano del bolsón, y en muchos casos todavía se está teniendo, digamos, obteniendo el ruido de algunas, digamos, perforaciones, esto hace que las napas preáticas también van a caer ahí, y esto también hace que si no tenemos contemplado como iniciativa, entonces, que a mí también vamos a tener problemas juntos. Entonces, creo que también se va el voto esa, digamos, esa posibilidad de la cual el oferente ya próximamente permisionario, a través de la aprobación de hoy, con respecto al tema del dictamen, y donde, bueno, tendrá la posibilidad de desarrollar lo que común, digamos, lo que ha planteado dentro de lo que es el pivo de base y discepción. También el Poder Ejecutivo está trabajando con respecto a tener reglas claras, pero con algunas, digamos, algunas cláusulas, que eso es importantísimo, porque siempre, siempre, digamos, hemos tenido, no sé si ha sido una falla técnica o qué ha sido, pero siempre nos termina recayendo el juicio y nos terminamos pagando entre todos los vecinos del Consejo, de definitiva. O en su defecto, afectando el dinero público a tal extremo como el nivel de financiamiento muchas veces de un municipio. Hablo de este caso por la obra de gasto, siempre me mantiene vigente la bronca, por lo menos en eso. Entonces, bueno, es importante tener cuidado con respecto a estos temas, bueno, porque eso es patrimonio del municipio. Entonces, creo que es importante también, bueno, tener cláusulas y tráusulas de reglas claras con respecto a esto. Entonces, si bien ha sido el tiempo de las condiciones, no es solamente lo suficientemente claro, también el contrato de concesión debe ser lo suficientemente claro como para que quieran reglas establecidas que no sean vulneradas en el tiempo. Y esto también hace que la propuesta sea también, por ahí, más conveniente para la cuestión económica del municipio, por un lado, y no tan solo así pensando también en la cuestión económica, no pensando en la rentabilidad económica, sino también en la rentabilidad social. Quiento hace que hay un par de ofrecimientos también con respecto a, digamos, a la propuesta número dos, es ver la posibilidad de, bueno, de tener no tan solo energía alternativa dentro de lo que es el predio, sino también la propuesta, digamos, un poco más conveniente con respecto al económico, porque estaría de acuerdo a la unidad fiscal. Nosotros estamos trabajando en un proceso de unidad fiscal y todos los principales saben, digamos, con respecto a este tema, también la opinión común que saben con respecto al aumento de la unidad fiscal, que es el que más adelante también lo ve. Entonces, creo que esto es importante también saber que este señor va a jugar con reglas de juego claras, porque no solamente por ahí voy a tener la posibilidad de hacer una oferta o un ofrecimiento con respecto a un contrato de concesión por un determinado monto de dinero, cuando no sabés qué va a pasar dentro de dos años o tres. Entonces, por ahí decir, digo un número, arrojar un número dentro de un contrato de concesión de un valor, digamos, de aproximadamente 3.000 o 4.000 pesos dentro de cuatro años con el sistema como viene, no sé qué va a hacer, se va a licuar. Quizás ni le alcance siquiera para pagar la luz o el ruido eléctrico a la municipalidad dentro de lo que es el cambio. Entonces, creo que es importante también ir en concordancia con respecto al tema de la unión. Nada más, gracias. Muchas gracias, consejero Cortés. Al momento de consejales y de asuntos de la palabra. Bien, por lo que respeto a lo que usted comentaba, se ha hecho un trabajo con respecto no solo a lo económico, sino también a la ambiental, como bien marcaba en su alocución, y también a lo social. Entiendo también que debajo la función de la aplicación en ellos, así que si un consejero se hace el uso de la palabra, sometemos el tema a votación. ¿Consejero Cortés? Aprobado. ¿Consejero Bolí? Aprobado. ¿Consejero González? Aprobado. ¿Consejero Ortega? Aprobado. ¿Consejero Alain Candizo? Aprobado. Aprobado. Aprobado por unanimidad de los presentes el tema 1 sobre tabla. Gracias. Gracias.